Música Eso no es amor, si la gente casi no me determina Si al darte un beso frente a todos tu me esquivas Si al encontrarnos no mas pareces mi amiga Eso no es amor, si hasta me haces quedar mal ante la gente Y tu actitud conmigo es muy diferente Porque mejor la pasas cuando estas ausente Eso no es amor, deja ya el drama y dime que es lo que quieres Si te pareces como a todas las mujeres Que se intentan tanto y que ellas mismas se quieren Eso no es amor, porque contigo jamas tendré mi lugar Porque con otros hasta me sueles negar Y yo ante ti no me volvería a humillar Música Eso no es amor, si la gente casi no me determina Si al darte un beso frente a todos tu me esquivas Si al encontrarnos no mas pareces mi amiga Eso no es amor, si hasta me haces quedar mal ante la gente Eso no es amor, si tu actitud conmigo es muy diferente Porque mejor la pasas cuando estas ausente Eso no es amor, deja ya el drama y dime que es lo que quieres Tú te pareces como a todas las mujeres Que se intentan tanto y ni ellas mismas se quieren Eso no es amor, porque contigo jamas tendré mi lugar Porque con otros hasta me sueles negar Y yo ante ti no me volvería a humillar Música 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 Música